Hola, buenas tardes. Bueno, acabo de llegar de trabajar y me llegó un paquete que he estado esperando esta semana de MAC. Y me fascinó muchísimo porque es una nueva colección que MAC lanzó esta semana y me avisaron a través de un texto. Me dijeron, oh, ¿sabes qué? Vamos a lanzar una nueva línea y me avisaron por texto. Y lo bueno que me avisaron, no pude agarrar el highlight que lo comparo muchísimo a uno que a muchas de las muchachas aquí en YouTube les encanta. No lo pude agarrar, estuvo sold out, pero agarré dos labiales. Aquí están los dos colores, me encanta el empaquetado que esta vez va a ser morado. Me encanta que el empaquetado es morado y aparte de todo también el empaquetado en sí, donde contiene el labial es morado. Bueno, eso es así el empaquetado, me encantó muchísimo. Este es Please Me y este es Evening Rendonves. Y ahí les voy a poner el nombre en la cajita de información. So, estos son los swatches. Este es Please Me y el otro es Revendorless. Este es el color aquí. No sé si lo alcanzan a mirar bien. Ok, bueno, ha sido todo lo que agarré Mac y bueno, esperemos que podamos encontrar el highlighter. Hola chicas, buenos días. Bueno, estoy aquí arreglándome y estoy tratando este labial. Este es rojo y es el que les voy a enseñar en uno de mis videos de mis hauls. Este es el labial de Hourglass. No sé si todavía lo vendan porque me lo vendieron en el trabajo. Y una muchacha que vende maquillaje, los va a vender el maquillaje a las muchachas que nosotros trabajamos allí. Los va a vender maquillaje y como sabe que estamos adictas a comprar maquillaje, pues ella los quiso... Pues los quiso vender maquillaje y me dio este... Se llama Icon. Icon es este rojo de aquí. Me gustó muchísimo, pero no sé si es adecuado con este pelo de aquí. Y bueno, sí, les voy a enseñar este labial. Es este chiquito de aquí. Déjenme enseñarles. Es este chiquito de aquí. Sí, mira, sí, es este rojo de aquí. So, este rojo es mate. Apenas me lo apliqué y me fascina. So, déjenme saber cómo se me mira porque yo la verdad en realidad compro labiales, compro labiales. Tengo labiales de diferentes colores, pero no me los pongo. Siempre, pues, no estoy acostumbrada a ponerme labiales así. Entonces, hoy quise tratarlo. No sé, me dio la idea de tratarlo. Solo les quise enseñar ese labial. Me gusta muchísimo. Es la primera vez que lo estoy tratando y la verdad sí funciona. No sé si lo venden. Voy a chequear y si sí lo venden. Voy a poner el link abajito. Hola, buenos días. Bueno, es viernes. Hoy descansé y tenemos una necesita con mi niña. Ahorita a las 10.15 estoy calentando el carro ya que, pues, casi todas las mañanas intento hacer esto ya que, pues, dicen que es lo bueno para los carros. No sé. Pero, bueno, ahora descansé y mañana también tengo mi trasunido de mi dolor que he tenido. Bueno, me ha descansado. No me viene casi todos los días. Pero, de todos modos, quiero asegurarme de que no sea algo que me tenga que preocupar o algo que sea, pues, algo diferente, ¿no? Y, bueno, mañana tengo el trasunido a las 8 de la mañana y ahorita vamos a ir a esa cita. Después tengo que ir a comprar carne molida para hacer un caldo de albóndigas. Después quiero ir a TJ Maxx y a ver si puedo ir a Ross también. Y tengo una conferencia con mi mamá. Tiene una conferencia con una de mis hermanas chiquitas. Ya que creo que es, tienen como conferencias de cómo están haciendo los niños y ella está en primer grado, sí, first grade, y quiere que vaya a acompañarla. Entonces voy a hacer eso y luego a ver qué hacemos al rato con mi esposo. Y, bueno, a ver qué hacemos. Y, bueno, vámonos a escuchar a Ariel Camacho, mi favorito cantante. No sé por qué me he estado gustando la canción Te Metistes. Si no se conocen la canción, chequenla en YouTube Te Metistes de Ariel Camacho. Es mi canción favorita, favorita desde que salió, desde que la escuché. Es una de mis favoritas, se me hace muy bonita. Me gusta el tono, me gusta todo de esa canción. Y es mi favorita canción. Les enseñé uno de mis vlogs, les enseñé la canción. Pero si no la han escuchado, es Ariel Camacho, Te Metistes. Es una de mis favoritas. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste. Y hoy soy solo para ti. Me recordó cuando tuve la bebé, cuando estaba embarazada, exactamente igual. Y bueno, ojalá salgan los resultados. Pues ojalá salgan bien y ojalá no tenga nada. Ay, no pasa mayores. Y bueno, vamos a almorzar las bóndigas con mi esposo. Está agarrando limones afuera, ya que tengo un poquito de limones, árbol de limón afuera. Y bueno, voy a almorzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, bueno, les quería mencionar. Compré esto de aquí, que viene siendo como una esfoliante, como un estropajo de esfoliante. Me gusta muchísimo que se siente bien como rasposo para esfoliar bien tu cuerpo. Lo que agarré, también agarré este esfoliante de cuerpo, que huele fenomenal. Dice que es de Shea Sugar Scrub y es así, es de la marca The Hunt. Y es así, y es como de nácterín con mango. Oh no, es de mango tropical. Este me costó como 6 dólares. Lo miren Walgreens, creo que también Walgreens tiene esa marca. Huele muy bien. Y los agarré los dos juntos, esos esfoliantes los agarré los dos juntos, porque pues quiero que funcione el esfoliante con la esponja al igual. Y la última cosa que agarré también de Ulta fue este aceite de macadamia. Costó 2.99, se me hizo barato para tratarlo. Es como un tratamiento de acondicionador. Me gustan estos paquetes porque son muy convenientes. Si quieres tratar el producto, son muy convenientes para hacerlo. Y no tienes que gastar tanto para tratar un producto así. Todo eso me costó como 3 dólares. Y es todo lo que agarré de Ulta, pero de allí me fui a JCPenney y agarré 4 cosas. Me fascinó JCPenney porque usualmente cuando tienes puntos se acumulan a dinero. Yo tenía como 20 dólares en puntos. Los usé y también tenía el 15%. Entonces lo que yo agarré en sí valía 47, casi 50 dólares, pero me dieron el 15% más 20 dólares de descuento. Y se me hicieron, en vez de 50 dólares, se hizo a 17 dólares. Entonces me fascinó muchísimo por 4 cosas. Agarré estas dos blusas, que viene siendo esta blusa aquí. Me gustó el color, tiene un cinto. Si miran, tiene su cinto. Me fascinó el color. Me fascinó el color. Quizás con una falda se ve muy padre. O hasta quizás con un pantalón. Me costó como 10 dólares. También agarré esta de aquí, que viene siendo como de... No sé, viene un diseño distinto. Me fascinó también. Y también 10 dólares. Estos me gustaron muchísimo. Me quedaron un poquito grandes, pero son como estos pantalones diferentes. Estos originalmente costaban como 40 dólares, 36 dólares. Los bajaron a 20 dólares y después a 10 dólares. Y la última cosa fue esta falda, como verde, diferente. El estilo es diferente. Pero esta falda me fascinó. Me quedó un poquito grande también. Ve muchísimo cómo se mira. Es diferente, algo diferente que no tengo en el closet. Una paleta de Tarte, que fue en Sephora. Les quiero enseñar lo que agarré. So, de Sephora agarré la paleta de rubores. Que contiene, creo que es cuatro colores de rubores. Que viene siendo esta de aquí. Y esta es la paleta. Son básicamente rubores. Así viene el empaquetado de afuera. Esta es la paleta básico, cuesta 44 dólares. Y esta es la paleta. Hace un año también quería comprar la paleta, pero no tuve la oportunidad. Se vendieron y al final pues agarré esta. Y esta tiene muchísimo brillo. Y miren, de adentro es como esta paleta de aquí. Esta es la paleta en sí. Y tiene cinco colores de rubores. Que es bien conveniente por 44 dólares. Porque en sí, estos colores creo que cuestan como 21 dólares o 20 dólares cada uno. So, me fascinó. He querido una paleta de rubores, ya que pues no tengo tantos. Y me fascinó. Eso es lo que agarré de Old Time o de Sephora. Es todo lo que agarré. La verdad fue muy rápido. Ya que nada más iba la paleta. Ni siquiera me han puesto maquillaje. Bueno, ya estamos descansando aquí. Y bueno, aquí está Gigi viendo Toy Story. Ya están como las ocho de la noche. Pero un poquito desvelados. Ya que pues toda la semana nos hemos desvelado. He despertado como las 3, 4 de la mañana. Y bueno, mañana no está para trabajar. Se acabaron los 3 días de fin de semana. Pero bueno, mañana les vuelvo a grabar. Y bueno, buenas noches. Bye.